La personería del municipio de Araujita denunció un contrato de la pavimentación de una vía en el sector de Aguachica, Panamá de Arauca, que completa un año y aún el contratista no la ha terminado, solo ha pavimentado 700 metros. La denuncia de esto es una vía que comunica el municipio de Araujita con Aguachica, con el corregimiento de Panamá, y consiste en unos retrasos que existen en esta hora, además de que se han entregado unos recursos importantes al contratista sin que se haya la fecha después de más de 14 meses de retraso culminado. Entonces, la ocupación básica consiste en que solo han pavimentado 700 metros. Ellos han arreglado los 4.3 kilómetros, pero se está deteriorando debido a la lluvia, debido al paso de los vehículos, y entonces eso podría llegar a terminar en un desfase económico para el contratista, y por lo tanto es un riesgo de que no se culmine a tiempo con este proyecto. El personero del municipio de Araujita, Yari Joel Llanes Ruiz, dijo que este contrato está por 9 mil millones de pesos y que no se le ve avance a la pavimentación de esta vía. El monto del contrato es de 9 mil 199 millones, 913 mil pesos. ¿Por qué no lo han terminado? Lo que argumentan en todas las suspensiones que han realizado es que en el departamento no existe la disponibilidad del asfalto para realizar la obra, Sí, pues cosa que durante un tiempo tal vez fue algo más válido, pero que ya después de 14 meses no es justificable, teniendo en cuenta que se están haciendo obras de pavimentación en Aravena, en Same, en Arauca, y acá mismo en el municipio de Arauquita y no han tenido este inconveniente. El jefe del Ministerio Público en Arauquita manifestó que al contratista le han entregado aproximadamente un 70% de los recursos para la pavimentación de esta carretera. Al contratista ya le han entregado el 77% de los recursos consistentes en el 50% en un anticipo y el restante del 17% mediante actos parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien presenta en los informes que yo tengo a mí en mi poder, hace el 74% tiene en su poder o se le han entregado el 77% de los recursos, es decir, 7 mil 80 millones de pesos que ya se han entregado. El personero puso en conocimiento ante la Procuraduría General de la Nación y los demás entes de control la denuncia de este contrato, que ha pasado prácticamente más de un año y no lo han terminado. La denuncia fue dirigida hacia la Procuraduría y la Contraloría, quienes, es sabido, ya están iniciando las investigaciones. De hecho, ya el día de hoy la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el contratista, el interventor, el exalcalde de aquí del municipio, Renzo Martínez, y del secretario de Gobierno, así como del jefe de la oficina jurídica de la administración pasada. El contratista tiene que pavimentar aproximadamente 4.310 metros de carretera y hasta el momento solo ha pavimentado 700 metros de esta vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!